El ciclo de la luna se ha cumplido, y con él comienza el ciclo de la vida. Atraída por la cara llena de la luna, de la oscuridad del océano pacífico surge una tortuga golfina, lista para depositar sus huevos. En promedio una tortuga anida cinco veces al año y pone 100 huevos en cada ocasión. Parecen muchos, pero muy pocos tendrán un final feliz. No hay un cuidado parental como en los mamíferos, por ejemplo, que cuidan a sus crías por un año hasta asegurar que van a sobrevivir. En el caso de las tortugas, ellas dejan su nido y no vuelven a verlo. Las tortuguitas, una vez que eclosionan, van a tener su camino hacia el mar y van a enfrentar muchísimos riesgos. Es la adaptación, es la estrategia de las tortugas, tener muchas crías para asegurar que por lo menos una de cada 100 lleguen a la edad adulta. Pero el ciclo reproductivo fue afectado por el humano debido al excesivo consumo de carne, piel y huevos, lo que puso en peligro de extinción a las siete especies de tortugas marinas conocidas en México. Las tortugas tienen viviendo en la tierra desde hace 250 millones de años y nunca necesitaron la mano del humano. Nunca necesitaron que el hombre manipulara o les echara la mano para sobrevivir. Ahora es necesario. Por eso desde hace años existen campamentos tortugueros que buscan rezarcir los años. La temporada de anidación comienza en mayo y termina en febrero. En esos meses se patrulla la playa en busca de nidos. Los huevos son recolectados y sembrados en un lugar seguro, a prueba de cangrejos, aves, distintos mamíferos como el coyote y del peor depredador, el hombre. El embrión apenas ahorita se está fijando a lo que son las paredes del cascarón. Por dentro se va a pegar, se va a adherir a las paredes internas y ahí empieza su crecimiento. Mes y medio después las tortuguitas salen del huevo e inmediatamente se alborotan, ansiosas por llegar al mar. Un lugar inmenso y lleno de peligros donde muy pocas podrán crecer y reproducirse. Océano del que contadas podrán salir, guiadas por la luz de la luna, a cerrar el círculo de la vida. ¿Qué es lo que sepa 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 que